Es muy bonito Desde mi primer amor había deseado Tener a mi lado un sincero corazón Pero hoy en día para mí todo ha cambiado No es lo mismo estar llorando que cantando por amor Pero hoy en día para mí todo ha cambiado No es lo mismo estar llorando que cantando por amor Y hoy me encuentro enamorado De una dama muy bonita Que me llama y que me invita Siempre a tenerme a su lado Y me tiene tan hechizado ella Con su cara y su sonrisa Que cada vez que me mira A mí me deja enamorado y Y locamente enamorado Enamorado, enamorado Y me tienes ilusionado Ilusionado, ilusionado Yo soy el negro que te quiere Y tú eres la que me domina Y es que entre todas las mujeres Para mí eres la más bonita Y es que entre todas las mujeres Para mí eres la más bonita Con todo el respeto Que ustedes se merecen Este pase que vamos a realizar a continuación Es un pase Que no lo creó ninguno de nosotros Es un pase que creó Dios Y utilizó a mi hermano A mi hermano Edison Como instrumento Para regalárselo A todas las personas Que van a ver esto Este pase va dedicado A todas las personas Que estén pasando Por cualquier clase de problema Porque este pase se titula El pase de la fe Y va dedicado en especial Para su papá Gilbert Yepes Con mucho cariño mi hermano Tu hijo Y mi persona Junior Díaz Te regalamos Este pase que dice Así, Edison El escenario es tuyo Con sentimiento mi hermano Con sentimiento mi hermano Con sentimiento mi hermano ¡Adiós! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! En este mundo para mí eres lo más bello Que hasta el momento yo he podido conocer Por eso cada día que pasa más te quiero Y es algo que yo solamente puedo ver Por eso cuando no te veo yo me muero Y por lo tanto te prefiero como mi única mujer Por eso cuando no te veo yo me muero Y por lo tanto te prefiero como mi única mujer Te voy a entregar mi vida Porque tú te lo mereces El corazón se me estremece Ay cuando beso tu boquita Y te he buscado entre mis sueños negra Y hoy te tengo aquí cerquita Con tu sencillez de niña Y me inspiraste en un te quiero ir Y locamente enamorado 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 Yo soy el negro que te quiere Eres la que me domina Y es que entre todas las mujeres Para mí eres la más bonita Y es que entre todas las mujeres Para mí eres la más bonita Y es que entre todas las mujeres 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 Gracias.